Con el fin de conocer cómo se trabaja tras haberse finalizado el proyecto en la zona sur, es que representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, Yaika, realizaron una gira. Estas personas estuvieron durante varios días con el objetivo de medir el impacto del proyecto Caloi a tres años de finalizado. La intención del proyecto era fortalecer el sistema de apoyo para la participación social de las personas con discapacidad, mediante la rehabilitación integral y el desarrollo inclusivo en las comunidades de la región Brunca. Este se desarrolló del 2007 al 2012. Estamos realizando una post-evaluación interna del proyecto Caloi para medir los impactos que han tenido del proyecto Caloi y otras actividades desarrolladas dentro del proyecto Caloi después de finalizar el proyecto, cómo han evolucionado. Y también estamos colaborando con un proyecto Morfo, de promoción de vida interna de personas con discapacidad. También este proyecto nació a través de actividades del proyecto Caloi. Los representantes de Yaika consideran que se realizaron cambios importantes que aún se mantienen, como por ejemplo la sensibilización. Aunque ha terminado hace tres años el proyecto Caloi, pero las actividades se han desarrollado y especialmente el tema de coordinación internacional e intersectorial y también como empoderamiento de personas con discapacidad a través del proyecto Caloi y también ahora con el proyecto Morfo han evolucionado y como sensibilización de la sociedad. Además visitaron el proyecto Morfo, el cual nació a raíz del proyecto Caloi. El tema de accesibilidad y vida independiente ha madurado. Yo veo muchos cambios muy positivos para participación social de personas con discapacidad y como cambio de paradigma social como desarrollo inclusivo en la comunidad, en la región brunca. Cabe indicar que por medio del proyecto Caloi se fortaleció la coordinación entre instituciones afines, intersectorial y de información, la inserción laboral de las personas con discapacidad y los servicios de rehabilitación. Se donaron equipos para la rehabilitación por un total aproximado de 86.296 dólares y se realizaron 66 jornadas de capacitación en diversas áreas y 22 personas viajaron a Japón a recibir cursos de capacitación y a otras 30 a cursos en tercer país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!